Entre el científico loco, Flippi, por favor. Hola, amigos. ¿Qué tal? Vámonos. José, mi. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Bueno, José, mi. Hoy te hemos preparado una reacción de química, bueno, de las más complicadas de hacer fuera de un laboratorio. Bueno. Es decir, lo que tenemos ahí... Puedo decir todo lo que vas... Es que, José, mi, vamos a ver. Hay veces que la ciencia es difícil, hay veces que es imposible. Oye, muy compleja. Hoy tengo que decir que no tenemos... Si no nos sale ahora, no hay nada grabado en el ensayo. No hay nada. Porque es tan difícil... No ha salido. No ha salido en el ensayo. No ha salido ni en el ensayo. No pasa nada. No, pero si sale es precioso. Explica qué es lo que es. Realmente dentro de esa nevera... ¿Nos podemos acercar? Sí, sí, vamos a acercarnos aquí. Aquí dentro de esta nevera lo que tenemos es una disolución sobresaturada de acetato sódico. Ajá. Esto que parece una exageración no es una exageración. Esta nevera no se ha podido tocar porque un grado o un golpe hace que todo el experimento... Sí, sí que está... Bueno, perdón, así sale. La disolución es totalmente líquida y entonces lo que vamos a ver es cómo se cristaliza instantáneamente. Corriendo, 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 que se me está cristalizando. Bueno, un chorrito. Podemos intentar otro. Un chorrito, sí. Se han cristalizado. Ahí. Era muy complicada. Era muy complicada. Muy complicada. Lo siento, Flippy. Esto es como que era una mayonesa y se corta. Totalmente. Volveremos a intentar, de todos modos. A pesar de ser tan complicada. Eh, Flippy. Esta es una ordinariedad. Mírame. Eh, ¿de qué? ¿Cómo se le riñe a la que no se le riñe? Ya ha dicho de antemano que es muy complicado. Ya lo ha advertido. Hemos hecho la prueba. No ha podido ser. Me dice, ha cristalizado un poco el señor. No, no, no. Se ha cristalizado. Sí, pero la cosa es que se... La culpa ha sido tuya, que la has echado muy rápido. Ya no. He quedado muy en prisa, antiguamente. Lo que pasa es que vas ansioso por la vida y has llegado. Ya le has tirado ahí todo. ¿Qué razones tienes? Un aplauso para José, mi José. No te voy a poner. Te digo que la culpa es no. La culpa es no, claro que sí. Te vas empezando ritmo, ritmo, ritmo. Y metiendo mucha fruta. Por una vez, la culpa es del presentador. Efectivamente. Por una vez. Así que, Pablo, hoy vamos a variarla. Hoy vamos a cambiar la ciencia. ¿Sabes? A ver qué tienes de reserva después de esto. No, no, pero ¿qué es absoluto? ¿De qué tengo de reserva? Que entre la ciencia de reserva. ¿Puedes tener tres o podemos tener uno? ¿Qué prefieres? Quiero uno. Quiero este y lo quiero bien. Muy bien, amigos. Después del fracaso, quiero que Josémi quede súper bien con sus amistades. Josémi, vente, que me vas a ayudar. Amigos, esto además lo podéis hacer en casa. Vamos a hacer una máquina de lava casera. Una lámpara de lava casera, efectivamente. Máquina de lava. Entonces, para ello, vamos a encender esto primero. Oh, Dios santo, una bombilla. Una bombilla. Oh, qué bonito. Sin cable. Y sin cable ni nada. Entonces, vamos a coger esto. Tiene un sistema que llaman ahora los astronautas pilas. Vamos a echar agua. Echa como cuatro dedos de agua, Josémi, aquí dentro de este florero. Josémi, ¿es la primera vez en tu vida que echas agua? Un poquito más, por favor. Pues sí, no suelo echar agua. No echas agua. Bueno, es que la gente igual se cree que esto es... Vale, yo creo que está bien. Un poquito más. Un poquito. La guinda. Vale, sí, perfecto. Vamos a echar un poquito de colorante. Pablo, toma. Hazlo con ritmo, como a ti te gusta. Colorante no sale. No, no, así o está. Ahí, ahí está bien. Ahí estoy bien. Sí. Ahí estoy bien. Y ahora vamos a echar aceite. El aceite hay que echarlo pegado a la pared, así que no quiero que te manches. Pegado a la pared. No, pegado a la pared, aquí. Ah, vale. Así que... Pero eso es muy fácil de hacer. Sí, sí. Pero es que para Flippi lo que es fácil no lo es, de repente, ¿sabes? Ahí lo tenemos. ¿Y qué es lo que se va a producir? Puedes ir diciéndole José. Realmente lo que está ocurriendo es que el agua y el aceite tienen la misma densidad. Entonces no se van a mezclar. ¿El agua y el aceite tienen la misma densidad? ¿Estás seguro de eso? Bueno, me parece que el aceite es un poquito más gordo que el agua. Bueno, tengo alguna duda. A lo mejor si hay algo que no tiene la misma densidad en el planeta Tierra es el aceite y el agua. Debe de tener una buena recomendación en la casa. Debe de ser un enchufado. Debe ser un enchufado. Míralo. Tíralo todo fuera. Retira todo fuera. Retira todo fuera. Bueno, el aceite y el agua no tienen la misma densidad, como he dicho antes. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que vamos a echarle una pastilla. ¿Vamos a echarle una pastilla de qué? Una pastilla que tenemos ahí. ¿Una pastilla de qué? ¿De qué? ¿Que no te acuerdas tampoco? Sí, me acuerdo que me ha entrado la risa antes con el otro. Tenemos una pastilla alta, ¿sabes? Mira qué estilo es ese. Sí, señor. Es que el que nace, claro. Es que no hay cosa que más nervioso me ponga que ver una superficie sucia. A mí me ocurre lo mismo. Bueno, y ahora... Perdona. A ti te ocurre lo mismo, ¿eh? O sea, tú no puedes ver las cosas sucias. Yo nada. Bueno, y ahora... Hombre, esta pastilla de Alcacerser va a empezar a producir burguiguitas al liberar Teodos. Suele pasar con el Alcacerser. Claro. Y entonces empezará a alterar la densidad del aceite. Y se empezarán a producir, ¿ves lo veis? Esto que es el mismo fenómeno que ocurre en las lámparas de lava. Mira, es una lámpara de lava casera. Qué bonita. Extraordinaria. Invitas a la gente y le haces eso. Efectivamente. Bonito. Es espectacular. Fíjate qué bonito queda. Queda precioso, ¿eh? Un gelín. Además lo podéis hacer en casa que no tiene ningún peligro. Claro. Que no tiene ningún peligro. El aceite de agua y el Alcacerser se puede tener en casa. Además, como para hacer estas cosas. No me di claro. Mira la que ha liado. Ah, qué bonito. Y luego se puede beber. No, eso ya no. Eso ya no. Bueno, creo que hay que tener una llave, pero tienes el caso. Flippi ha salvado los muebles. Gracias. José Mí, ha sido un placer tenerte en este programa. Esto ya ha terminado. Tengo que seguir, pero es que a la vez.